Vámonos para cerrar con broche de oro con lo de Bisoño. Mira, aquí lo estamos viendo junto con otro hombre. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Y quién es el otro hombre? El otro hombre se llama Fabricio Presley. ¿Ok? Fue participante de la segunda academia. ¿Ok? Donde ganó Erika al coser. Ahí formó parte. ¿Cómo formó parte? No por casting. No fue de los elegidos por los maestros. Cuando la academia ya estaba al aire, él decidió montarse día y noche afuera de las instalaciones a plantarse ahí para que lo metieran. Porque decía que él tenía que estar ahí porque tenía el talento. Como lo que hacía el Buki en Big Brother, ¿no? Ah, ajá. Que al final lo metieron. Ajá, lo mismo. Para este también, ¿no? Él lo hizo, lo meten, canta horrible, porque canta horrible en la academia, y lo sacaron rapidito, ¿eh? ¿No crees que tal vez? Lo metieron como el personaje medio folclórico, ¿no? Ajá, dale. El personaje del pueblo. El toque de color de la academia. El personaje del pueblo. De hecho, por ejemplo, Analu, Analu Salazar, que estuvo en esa generación, dijo que para ella él no cuenta en esa generación porque no lo eligieron los maestros. Ajá. Prácticamente entró por el morbo. Lo metieron por morbo. Bueno, esa es la primera aparición pública. Yo lo divido en tres, su carrera. La primera aparición es en la academia. Sí. Después ya no pasó nada. La segunda aparición fue cuando a TV Notas le dijo que Paco Lalas, ex conductor de Azteca, y que estuvo también involucrado en la academia, lo había acosado. ¿Ok? Esa es su segunda aparición pública. La tercera es el día de hoy en TV Notas, donde habla de Carlos Rivera. Dice que Carlos Rivera lo besó. Ajá. Ajá. Pero dice que le gustó. Pero que le gustó. Es heterosexual, pero le gustó. Ajá. Él es muy hetero, muy heterosexual, muy macho, muy macho alfa, pero que cuando lo besó, Carlos Rivera dijo, ok, ok. Pero que entonces, cuando habla de Daniel Bisoño, dijo lo siguiente. ¿Comentas que sufriste otras malas experiencias y a qué te refieres? Le pregunta el reportero. Desafortunadamente, sí. Otra fue con Daniel Bisoño. Mira, el señor y yo nos topamos en el festejo de los 20 años de Azteca, en el 2013. Ok, historia del 2013. El cual, al cual fui invitado y asistí. Ahí me tocó sentarme a su lado. Me agarró la pierna y se me insinuó. De repente, su mano se fue más arriba y me agarró la entrepierna. Mientras lo hacía, me dijo que si quería avanzar en este medio, le hiciera caso a él. ¿Qué te prometió? No hubo muchas promesas, pero sí me tocó y fue muy sugerente. ¿Trascendió a algo más? No, hasta ahí quedó. Como le di el cortón, supongo ya no quiso exponerme más. Entonces, ¿planeas tomar cartas en el asunto? Pues ni siquiera meter una demanda a TV Azteca por el daño moral. Quisiera meter una demanda a TV Azteca por el daño moral. ¿Qué me hicieron? Ok. Parte de la entrevista que dio a TV Notas. Exacto. Hay varias cosas que decir. Desde mi punto de vista, esto no es acoso. No lo podemos calificar como acoso. ¿Cuántos daños tenía, no? Uno, era ya mayor de edad. Dos, importante. Yo creo que a esto yo le llamaría intento de ligue frustrado. Acoso es cuando tú le has dicho que no a una persona y esa persona insiste y te obliga a hacer cosas. ¿No? Eso ya sería abuso. O consigue tu teléfono y te está marque y marque. Eso es acoso. ¿No? O en las redes te manda cosas que tú no le pides. Eso es acoso. Pero aquí lo que sucedió es que, a ver, él dice, Bisoño me hizo ahí, me tocó, pero él no quiso y tan, tan. Entonces, ¿cómo vas a meter una demanda a TV Azteca por una cosa así? O sea, a mí me han querido ligar y yo he querido ligar muchas veces. A veces te hacen caso, a veces no. A veces tú haces caso, a veces no. Es la vida misma. Esto no es acoso. O sea, ¿por qué están tratando de tergiversar un movimiento? Me parece un gran movimiento el Me Too, ¿no? Sea hombre o mujer, quien denuncia me parece valioso. Pero esto ya es otra cosa. Esto ya es otro rollo, diría Dal Ramones. ¿Sí o no? Definitivamente. Yo creo que entre adultos y lado, por ejemplo, él es que él mismo se pone la... Se pone de pechito cuando dice, sí, me besó y me gustó. Ajá. Pero soy heterosexual. O sea, como que le entra esa clase de juegos y después se arrepiente. Ajá, como que es el clásico que prende el boiler y no se mete a bañar, dirían, en mi pueblo. ¿No? Ajá, claro. Juegas, es como una estirella floja, a ver de qué soy capaz, a ver de qué es capaz la persona. Y ya después digo, ay no, fíjate que soy heterosexual. Entonces, pues, basta somos adultos. ¿No? Basta somos adultos. A mí me parece que si van a ponerle la palabra acoso a este tema de Daniel Bisoño, no creo yo. Desde mi punto de vista, no es. Es un intento de ligar frustrado. O sea, él quiso, el otra persona no, y ahí paró Daniel. Porque en ningún momento ahí se le dio un, me respondí, me fui. No, 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 no. Nada, no, no. No, que nomás le dijo, no, 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 ahorita no, joven, a la vuelta. Y ya, y Daniel dijo, pues ahorita no. Pues bueno. Entonces, esa parte, yo creo que tenemos que entenderla muy bien, porque luego los chismes se van distorsionando de tal manera, y por vender o por tener vistas se van haciendo cosas y se van inventando y agregando. Yo les leí tal cual lo que él dijo en la entrevista. Y él dijo, las palabras fueron muy claras, yo no quise, y él me respetó. Porque ante todo hubo respeto. Yo lo he dicho aquí. Daniel Bisoño es un hombre muy respetuoso, es muy caballeroso. Entonces, así de simple. Pongamos, pongámonos como adultos, ¿no? Porque si empezamos a manipular todo lo que se dice y cómo se hace, entonces nos vamos a volver locos. ¿Qué dice el público producer? Dice, si te tocan sin tu permiso es acoso, dice Tamalito. Lupita González, y si hubiera sido a una mujer que le tocaran la entrepierna. Bueno, pues sí, ¿no? Claro. Lo que pasa es que ahora todo es acoso, dice Edith Reina. Pues es que también yo lo mandaría hacia una mujer o hacia un hombre. O sea, también a muchas mujeres las han querido ligar y también han puesto un alto. Y ya si la persona ya no sigue, ¿no? Pero ya es cuando te tocan si es acoso. Si te tocan sin tu permiso. Sí, pero a ver, aquí no sabemos, porque él mismo lo dice al principio con Carlos Rivera, que él dejó que se besara. Entonces sabemos si él te dejó que también lo tocara, ¿no? Porque en la primera historia dice, yo me dejé. Darwincito dice, ese Fabricio solo así lo pueden recordar. Además, es una persona incómoda de ver el tipo, ni le deberían de dar cuadro al pobre frustrado. Es un mediocre y nos envía 50 estrellas. Gracias, Darwincito, por las 50 estrellas y tu opinión. Dice, defiendas a Bisoño, dice Melvin Alfaro. Es lo mismo, dice Nolito Nava. No es lo mismo, dice Gerson Pereira. Fabricio no dijo que ya le había ganado una demanda a TV Azteca y ya no entendí, dice Liliana Mora. Pues es que también se como que de alguna manera ha dicho una cosa y luego dice otra, ¿no? O sea, lo que él contó una vez de Paco, ¿no? Sí fue como, sí estaba más catalogado como acoso, ¿no? No, ahí viene también, ¿no? Pero es que, a ver, según creo que con Paco, es que con Paco sí se dio. O sea, según yo entendí que lo que reclamaba es que no le cumplió. Ah, bueno. Las promesas no fueron, pero creo que él dijo que habrá que buscar esa revista, pero mi memoria que no es mala, me lleva a ese momento a esa declaración y creo que él sí tuvo todo con Paco Lalas y luego lo que reclamaba es que no le cumplió. Mire, sencillo, si lo tocó sin su permiso y reclamó esa cosa, si lo tocó y este se dejó tocar y hasta le siguió, entonces no es acoso. ¿En cuál de los dos casos estamos? Ajá, a ver, ¿quién también estuvo ahí? Y habrá que también escuchar la versión de Daniel, ¿no? Porque a lo mejor dice Daniel, yo ni lo recuerdo. ¿O no es cierto? Lamento contrariarla. ¿A cuál Paco? A Paco Lalas, Casandra. Casandra Ramírez. Ok, Paco Lalas, conductor de televisión. Tenemos una segunda hora increíble. De veras, la segunda hora está buenísima. Hay una telenovela que es un desastre. Otra vez algo pasó y no se van. No, 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 no saben lo que está sucediendo. Regresan telenovelas de los noventas. En exclusiva lo vamos a revelar y mucho más. Producer, la segunda hora va a estar increíble. ¿Me acompañas? Claro que sí, vamos con todo gusto. Vámonos. Alejandro Zúñiga, telenovelas. Los dejamos en la descripción. Nos vemos en un momento más. losec страх. No, 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 no. Se va. Sí. ¿Eso? езaste. Sí. ¿Qué mucherdad? ¿Qué haría todo esto? No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.